Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Transformate con Econo por Supermercados Econo, donde mejor se compra. En la cápsula de hoy les estaré hablando sobre el cabello maltratado y cómo identificarlo. ¿Sabías que el 55% de las mujeres tienen el cabello maltratado? Esto puede ser causado por varios factores, tales como sobreprocesar el cabello, el secado incorrecto del mismo, el uso excesivo del calor y mucho más. El cabello maltratado típicamente luce opaco, seco, con mucho frizz, las puntas abiertas y es difícil de manejar. Si consideras que tu cabello luce de esta manera, es muy importante que incorpores una rutina de cuidado de cabello con productos que ayuden a mejorarlo, como esta línea, totalmente enfocada en reparar el cabello para combatir los signos de maltrato. Cuenta con proteína y aceite de almendra para lucir un cabello sedoso, fuerte y manejable. Nos vemos en la próxima cápsula con los mejores tips de belleza. Transformate con Econo, donde mejor se compra. Nuevo de L'Oreal París, el Vive Total Repair 5 con proteínas. En el cabello débil nada repara mejor. Probado frente a otros 31 champús y acondicionadores. Nuestra nueva fórmula fortalece el cabello. Nada repara mejor. El Vive Total Repair 5 de L'Oreal París.